Bueno gente, ya estamos aquí en el último partido del día de hoy, esta vez me acompaña RCK, ¿cómo estás RCK? ¿Qué haces amigo? ¿Cómo estás Martix? ¿Todo bien? Acá, con un poquito de frío por lo menos por acá en Buenos Aires, pero con muchas ganas de ver esas balitas que nos esperan en este hermoso mapa de Cloud9 contra Fienties Justamente aquí se define cuál de estos dos equipos pasará directamente a playoff y cuál de estos dos también tendrá que jugar el partido de eliminación, el decider de este grupo Así que va a estar bastante, bastante peleado justamente Exactamente, encima con un mapita como arranca, ¿no? Sí, Vértigo, curioso que sea Vértigo porque si te vayas a pensar, en verdad Vértigo es uno de esos mapas que ni Cloud9 ni Hunter Thief se destaca por jugar bien Entonces puede ser curioso cuanto menos que vaya a pasar, ¿sabes? Exactamente Puede dar sorpresa para cualquiera Exactamente, es tal cual vos lo decís, son dos equipos que no están tan vistos en la manera en que los juegan, están con un win rate bastante alto Así que vamos a ver cómo se ve esto y por una parte les sirve a los dos, porque al ser dos equipos que no se las llevan, les puede ayudar mucho en su primer punto, ¿no? Exacto, y de hecho creo que van a poder jugar con bastante confianza los chicos de Hunter Thief porque Zeus destacaba porque tenía bien entrenado el mapa Y ahora que, pues esto, no, Imapet, Imapet, digo, Imapet tenía bien controlado el mapa, entonces ahora que él está siendo su coach podría dar algún tipo de sorpresa Sí, sí, los puede ayudar bastante a los chicos, así que nada, estamos acá esperando que ya comiencen, están en la ronda de calentamiento Estamos viendo como se troca las balas y ya una vez que empiecen Podemos hablar un poco de los vans, por ejemplo, Hunter Thiefs baneó Overpass, luego Cloud9 baneó Mirage Luego Hunter Thiefs piquió Vertigo, así que este es el mapa de Hunter Thiefs, justamente Y Cloud9 piquió Train, ese es un mapa que controlan muy muy bien los jugadores Así que el designer quedó como tus dos, que literalmente puede ser para cualquiera O sea, tus dos positivamente está siendo la carta trampa de muchos equipos Undertak De que la piquen, se confía, por ejemplo, a Miriam Brasil le pasó mucho Miriam Brasil tiene la tendencia a perder Vertigo 2, pese a ser el equipo favorito Entonces, falta ver, al parecer la partida ya va a empezar Sí, al parecer la partida ya va a empezar, y como decías vos, tenemos un botrés bastante fuerte Porque el mapa que está más seguro es el segundo, que es un train Que quizás ahí los chicos de Hunter pueden explotarlo bien, ya que es su pick Pero el primero y el tercero son mapas que se van a definir mucho en la mentalidad con la que están los jugadores en ese momento Sí, si llega Cloud9 a ganar este primer mapa, literalmente en VO3 puede ser suyo, fácilmente Así que habrá que ver, ya empieza la acción en la ronda de pistola No sé si ya se está viendo el juego, pero empezamos rápidamente con esas primeras balas a favor de Cloud9 Se lleva la primera, se lleva la segunda, Sonic que conecta Puede ser hasta la triple, triple para Sonic, mod que elimina a Jkz y tal vez solamente queda un jugador que está en la zona de escalera Y era Ozzy que lo eliminaba, va a hacer ronda, pero chicos, es Cloud9 Qué rondita que acaba de sacar Cloud9, excelente, muy prolijo por la parte de ellos La hicieron bien con una lectura, fueron prácticamente tres a la zona de B Estaban los tres corriendo desde ahí Y con un poco de cintura desde el corner, pudo meter unas hermosas balitas Y prácticamente fue una ronda casi ace para ellos, así que Les sirve, les sirve para poder arrancar y ya lo vemos, ¿no? Ahí, dos famas, dos SMG, una M4, bien picante los chicos, salieron Son algo flojos y todos los demás tienen alguna que otra del later Así que ya lo vemos, ¿no? En esta ronda Acaba de comenzar, bastante agresiva la gente del Team Sears Le acaban de entrar una, lo hacen de un proceder a los muchachos Pero ahí lo que viene, el daño que está haciendo con las SMG La reunió muchísimo, pudieron parmear Sonic y Ose que terminan haciendo todo el trabajo de la parte de B y medio Y se termina llevando la segunda ronda para ellos Exacto, dos a cero en el marcador Claro que empieza muy bien en su mapa de vértigo Hay mucha gente que dice que vértigo es TT De hecho, yo también considero que debido a la cantidad de maneras de atacar por parte de los TT Y la facilidad para entrar en medio Yo diría que el mapa es TT Así que, si Hunter Thieves no logra sacar las rondas necesarias Puede que se les complique en su lado CT Exactamente, yo creo que desde que hicieron el cambio en el mapa Uy, más encima esa primera baja para JT Se la lleva sobre gratifacción Que estaba intentando abujar algún tipo de pick agresivo No le salía Sonic hacía el trade Y Sonic está listo para intentar llevarse una kill De modo que recibe bastante daño, pero si yo era la primera, era Ose que eliminaba JKS No solamente queda tres jugadores por parte de los chicos de 100 Thieves Y se adelantaba muchísimo Sonic elimina Elias No solamente quedan dos jugadores por parte de 100 Thieves Pero están muy tocados los chicos de Cloud9 Que hay que decir que este Cloud9 es uno de los más jóvenes que he tenido jamás en la organización Si Si, si Mucho talento joven, sudafricano hasta Si, me parece perfecto igual, eh Que le den un lugar a la sangre de nuevo de abajo Y este cielo Y este cielo Este era el impulso que necesitaba bastante, eh 80K que antes era este roster Y... El impulso de tener una organización como Cloud9 respaldándolos Excelente, el cuarto de ACR que sigue una doble AZR que se llama una YKM va a hacer trade Elimina a Sonic Entonces solamente queda un jugador YKM Que intentará hacerse el clutch versus OC Y se ha mostrado por la zona de larga Va a mantener el defuse Puede hacerlo YKM va a picar YKM que se lo lleva Va a hacer ronda Pero chicos Alejandro Thieves 1-2 Le ganan el 2-4 Le ganan el 2-4 Exactamente La verdad que la ronda fue todo de AZR Que se hizo esa doble baja Justo antes de caer Y ayudó a que su compañero Pueda quedar en este 1-1 Dejarlo bastante cómodo De igual manera la gente Cloud9 Casi, casi se termina llevando el defuse Yo creo que si Lo dudaba menos Y se mandaba más de una al defuse Una vez que hizo la DEI No lo vio La gente de los 10 teams Estaba desde madera Ya directamente se quedaba con esa ronda Pero bueno, ya empezamos acá con la ronda número 3 La gente de los 10 teams Bastante agresiva Con los boys Solo gratifactions Está con la Back 10 Todos los demás Paso ya de cuando la sacas Y la gente de Cloud9 Directamente con la Deco Full No pensaron en un segundo Gastar ni un pesito Directamente Se guardaron todo El único que no va a tener una buena economía Sos Es alguien que pueda familiar Se ha hecho que no se puede tratar de sacar alguna que otra baja Pero... Perfecto el spray por parte de la defuse Que se termina llevando los últimos 3 Y empata JNT Exacto No tuvo mucho que hacer El jugador Estaba bastante Bastante fácil No tenía ni chaleco Ni casco Ni armas Así que... Fácil spray down para él Y va a ser La segunda ronda para 100 Thieves 2 a 2 que se pone esto Mientras que OZ Pese a tener no mucha economía Saca la AWP Vamos a ver que puede hacer con eso JNT que se queda con unas famas Supongo que JNT fue quien le compró a su compañero la AWP Y tuvo que sacar algo menos contundente Pero aún así Si OZ logra hacer daño con esa AWP Podría ser la ronda fácil para Cloud9 Más que nada porque no tienen AWP Los chicos de 100 Thieves Calma, calma en esta ronda En esta zona de... De rampa Hacer un poco de presión Pero no se muestran demasiado Se devuelven JNT que no quiere dar mucho su brazo Va a torcer Y... Sonic ya les está comiendo las espaldas Sonic es muy grande JNT que es Lanza la Smoke Va a mantener esta posición De ascensor Abajo de escalera Afuera escalera quise decir Y JNT que van a lanzar los molos Van a lanzar las flashes Van a lanzar todo Para intentar entrar En esta zona de A Y lo van a lograr La de Thorport Para parte de JNT Que casi que se lleva la kill Y es un poco más abajo Y se lleva la kill No lo lograba Por muy bien poquito El spray a través del humo Que era muy bueno Relivinada Gratifaction Pero lo dejaba tan solo A 13 de vida Aún sigue con vida Gratifaction Y puede hacerse la ronda Junto a su equipo 5 vs 4 Gratifaction que va a bustearse ¿Qué está haciendo? Van a entrar ya Y se lleva la kill sur JNT Pero no era floppy Que lo tradiaba Y uno a un jugador más en el humo No sé si se lo están esperando A ZR A ZR Que se pegue a 1 Casi se lleva 3 Pero no podía Contra OZ 1 vs 2 Y Díaz que va a encontrar el jugador Era mod que caía Más encima que va a encontrar el segundo Creo yo Y si lo va a encontrar Díaz que se lleva la doble 3 a 2 en el marcador 100 tips Que empezaba flojo Pero ahora lleva 3 seguidos Exactamente Lleva 3 seguidas Y una ronda Otra vez Lo vuelvo a remarcar A ZR haciendo todo Se escondió la smoke Para que los jugadores de Cloud9 No lo puedan ver Uno se subió a las cajas Del site No lo vio Cuando se terminó Lleviando la smoke Ahí se asomó a ZR Y con un spray hermoso Casi se llevó a 3 jugadores Dejó a uno prácticamente A 10 de vida El cual lo terminó Quitando su compañero Esto le permitió a ellos Por eso se llevó a hacer la ronda Y fue para mí La ronda perdida por parte de Cloud9 Porque con información Que pudo sacar su compañero Ose Desde la parte de atrás No pudieron plantarse Los 4 dentro del site De una forma más agresiva Y esto les permitió Con una pared Pasar tranquilos A la gente de 100 tips Y no permitirles Nada de información a ellos Pero mirá esto Todos los jugadores Casi en medio Sonic que ya caía A través de Díaz Y la gente de 100 tips Que se empieza a acomodar Con la economía Tiene tratar de jugar De alguna forma diferente Porque la gente Termina llevando La primera baja Excelente Muy bien Termina sacando Díaz Que logra hacer el trade Y esto queda en un 4 contra 3 La gente de Cloud9 Demasiado tocada Deberían guardar ese wii Que pudieron sacar Le violar más Le violar más Exactamente Mirá con el triple kill Y empiezan a correr Para la zona rampa La C4 que empieza a pasar Para el site de A Y los jugadores De Cloud9 Que van a tratar de guardar Ese wii que pudieron salvar Se van a quedar en la parte De la zona de terror Y creo que ya está Esta es la ronda número 4 Para los 100 tips Y como te digo Me parece que Cloud9 tiene que empezar A jugar un poco más agresivo Quizás desde los sites Que está cubriendo O se está haciendo bien Ese juego de lurkeo Desde la parte de atrás De sacar información Pero me parece que Necesitan que sus compañeros Empiecen a ser un poco Proactivos Atrás de esa información Si tenía un poco más De proactividad De nada tú dices ¿Cierto? No sé si nada En el site Si vos estás jugando Con dos o tres jugadores En un site Desde el otro Tu compañero está puyendo Sé proactivo Ayudad con esa información Y no hagas que muera en mano Vos tenías a OCE Que te hizo la baja En la parte de puente Mató a uno Y que murió Para que no pasen por ahí El vino desde B Y no tiene a nadie ¿Por qué los cuatro jugadores De Cloud9 Estaban metidos Adentro de medio Y no había ninguno En el site A? Quizás un poco más agresivo Quizás en la parte alta O sacando un poco más de información Estaban los cuatro En la parte baja De la zona del site A Y con una pared Los dejaron atrás de todo O sea no pudieron hacer nada En toda la ronda Si Más encima que se llevaron Hicieron mucho daño A través de los humos Pero a la hora de De materializar ese daño En kills de verdad Les costó muchísimo Exacto De hecho Dejaron a varios jugadores A menos de 30 de vida A través del humo Pero no les salió Y ese Ese Rambus por parte de los chicos De Hunter Thief Que le da mucha información Le da un pick rápido en esta zona de B Y cuidado con DKM Que lo pueden eliminar No lo han visto todavía DKM que termina muriendo A manos de Mods Muy, muy buena kill Por parte de los chicos De Cloud Night Ahora Sonic tiene que defender solo Pero Sonic va volando Se lleva la quince de la CTR Va a picar de nuevo Está detrás de la caja Empiezan a flashear Y Lias que lo elimina Se quema un tanto Lias que sigue corriendo Doble para Lias Lias que va a poder plantar El jugador De Hunter Thiefs Que va a tener la oportunidad De plantar esa bomba Puede ser la doble para DKM A través del humo Casi, casi que le sale Ha chuteado Deja muy tocado Aussie A 9 de vida Sabe esto que también hacía mucho daño Solo Lias Está a tan solo 28 de vida La molo para evitar el pase El cruce Y dejan más tocado a una Mods y Aussie Tan solamente queda floppy Metiéndose en el side Bastante complicado Lo empiezan a Quemar Se queda 47 de vida Y a guardar se ha dicho Ay, que lástima Que lástima, eh Porque empezaron muy bien La ronda la gente de Cloud Night Que lástima Cabe recalcar Otra vez La gente De Cloud Night Que Empieza con una baja La gente Que está haciendo mucho daño A través de las smokes Mucho daño a través de las smokes Y bueno Lias Que está haciendo Un trabajo impecable Ya lo vemos también en su score, ¿no? Un 7-1-3 Ya un 5-2 exactamente, gente Está bastante picante El partido Recién arranca Y están No se están dando espera Están entrando al side De una manera rápida Y bastante precisa Demostrando por qué Según la mayoría de la gente Este mapa de Vertigo Esta nueva versión de Vertigo Es muy, muy TT Justamente Porque da la posibilidad De estas acciones agresivas Contra el de mapa rápido El tiro a la pierna De su compañero Que podría costarle la vida Mod que se intenta adelantar Aún así se lleva la pierna aquí Busca la segunda El spray que no era malo Pero está bastante complicado ¿Qué es? La doble Triple para mod Busca la cuadra Gratifaction empieza a mostrar No puede eliminarlo su compañero Y se complica demasiado Gratifaction que elimina Floppy Gratifaction que va a salir corriendo Después de esto Mod también se devuelve No hace triple por su compañero muerto Y tiene sentido Tiene la ventaja numérica Los chicos de Cloud Knight Y no la quieren regalar Triple para mod En esta zona de rampa Y cuidado que Igual la ronda podría ser De Hunter Thieves Todavía Si Exactamente Pero mod empezó muy bien Empezó muy bien Y la dejó ¡Ay Lía! ¡Ay no! ¡Dale la fe! ¡Ay no! ¿Qué costaba ahí? No puede fallar el... Fallaba el basta Va al inicio Y podría ser la cuadra para mod Yo creo Yo creo que puede ser su cuadra Le está dando la vuelta Si usted a través del humo No conectaba las palitas Por muy, muy poco Le van a lanzar la de todo a Lías Le van a dejar muy tocado Más encima el molo Yo creo que va a piquear En cualquier segundo El molo aquí Lo van a lanzar Va a morir rápidamente Y no No, no terminó muriendo Salía escapando Hacia el humo Se queda en un 2 para 2 todavía Sonic quiere eliminar a Lías Y está bastante complicado No lo ve todavía ¿Cómo no lo ha visto todavía? No lo vio Y Lías salió vivo de esa situación No sé ni cómo Se da la vuelta Sigue gastando tiempo Jugando con la cabeza de Sonic Y Lías que se puede llevar la kill Lías que más encima se lleva esa kill Y mod que moría Hizo todo bien Lías Todo bien Lo que está jugando Lo que está jugando No te puedo decir más que lo que está jugando este chile No por nada Va primero con 9 kills y 3 muertes simplemente Exactamente Está jugando una necesidad Y aparte no es solo kills Sino que la movilidad que está teniendo en el mapa La información que le está pasando a sus compañeros Es impresionante y es muy importante Cuando tiene que entrar de entry Hace destrozos Cuando está rupeando hace destrozos Cuando se tiene que infiltrar perfecto Lo hace Está jugando muy bien esta gente Desde los chicos de Cientips Y lo está demostrando Ya con 4 rondas arriba Había empezado con 2 abajo En un 0-2 Y de repente 6 al hilo Con una economía que está bastante fuerte Solo JQM Todos los demás Pueden por lo menos sostenerse 2 rondas más Aunque las pierdan Así que Pueden hacer mucho destrozo Y recordemos Como decía acá mi compañero Marvix Que es un mapa que actualmente Pueden hacer un mapa Haciendo otra vez Una doble kill increíble Y volvemos a nombrarlo En todas las rondas a este muchacho Y Cientips Que agarra la C4 Empieza a encargar para la zona de A La parte de la rampa JQM Que ya está tomando la información Está de a poco limpiando La parte del site Empiezan a caer las smoke Las mollies Para poder pasar al site La mollie de floppy Que cae dentro La parte frontal del site Para que no puedan plantar tan fácil Y la C4 Ya se está posicionando Para plantar abierto Está acomodando la gente De C9 Para ese retake Los tres por el mismo lado Así que vamos a ver Las smoke empiezan a caer Para abrazo La flash De floppy Que va a habilitar a su compañero Sonic Y están empezando con la información Jairon Está atampada la C4 Y afecta la flash Para que Sonic pueda caer Matar a CX Latifaction Que está ahí Tiene la información de los dos Sonic Que los logra traerse Uno contra uno Y no hace plan de fuego Sonic termina con la segunda kill Y ahora sí Cloud9 que vuelve al juego Dice yo no te lo voy a arreglar Tan fácil el mapa 3 a 6 Cloud9 es un equipo mucho de momentum Al tener jugadores tan jóvenes A veces pueden ser inconsistentes Como lo es floppy Floppy Necesita Que su Necesita rendir un poco más Para que su equipo Se ponga a la delantera Va tan solo 2 2-5 Y floppy O sea No se espera tanto de JT Pero sigue mucho de floppy Es uno de sus jugadores Que dentro del roster Destaca muchísimo por su pega individual Y necesita que empiecen a rendir un poco más Especialmente en esta zona de A Que es la que cubre él Si empiezas a rendir un poco más en A Thunder Threat va a tener una primera mitad Muy, muy difícil Ahora mismo los chicos de Cloud9 Que van a jugar de nuevo Tres personas en la zona de rampa La utilidad que era bastante buena Pero también cae en humo Para evitar el paso Y cuidado Que ese sprint Rosaba Mod Lo dejaban hasta tocado Al final Lo dejan muy tocado Y Mod que termina muriendo A través del humo Era previsible Después de todo Lo estaban chuteando Lo habían dejado antes A 21 de vida Y la última bala Que llegaba por parte de A Más encima Eliminado 2 muertes en esta zona de A Y necesitan sí o sí Que ahora se levante floppy Para intentar defender solo esta zona Porque recién ahora Van a llegar los refuerzos Exactamente Y esto es un tema, ¿no? Con Cloud9 Que está jugando siempre de la misma forma En la parte de A Ya lo está leyendo 100 tips Qué lástima, amigo Qué lástima Ya 100 tips Que logra limpiar prácticamente todo el site Queda solo Sonic Desde la parte del site de B Atrasó demasiado Y una linda detto Para llevarse un poco de economía Pero Ya tenemos la ronda 3-7 A favor De la gente De 100 tips Que ya está ahí Casi Casi asegurándose El lado Así que Vamos a ver Cómo termina esto O sea Le falta una ronda Simplemente para ganar el lado Y 3 para confirmar su victoria definitiva Sobre Cloud9 Más que nada En esta primera mitad Al menos 10-5 sería un resultado muy favorable para 100 tips No sería nuevo Teniendo en cuenta que es vertigo Pero aún así Sigue siendo bastante favorable para intentar Cerrarlo En el lado CT Y como es Como es el pick de 100 tips Se esperaría que tengan Bien planeado todo su setup Bien estudiado el chico de Cloud9 Y en general Bien visto el mapa Sí Habrá que ver qué Qué van a hacer De igual forma Se nota que Por lo menos 100 tips Tiene un poco de idea De lo que le juega Cloud9 Ya saben que Están prácticamente jugando un setup de 3-2 Lo están aprovechando De la gente de 100 tips Ya veríamos Que podían Y se detienen Mucho daño Uh, Díaz Que se termina llevando otra vez Dos kills Mock que lo logra tradear Y algo importante para destacar Es después Cuando termine la banda Fijate el tab Hay dos jugadores Que están destacando Uno de cada lado Como decíamos Díaz Que va 15-5 Y por el lado de Cloud9 Sonic Que no es para menos En un 3-7 Va 14-8 Sí, es que No importa No sé si estás de cuenta Pero Sonic Siempre está en B Literalmente No pueden hacerlo Porque Sonic ahí está pegando Todas las balas Todos los headshots En cambio que En A está siendo un poco más fácil Tienen cubriendo a Floppy Y a Mott Y son dos jugadores Que no se están despegando tanto JT está en medio Así que Ahí JT no tiene tanto la culpa Medio no está atacando tanto JKM que elimina a Mott Y va a ser 3-8 En el marcador Los chicos de 100 tips Que van bastante bien Siendo Siendo Claro está Sí, sí, sí Ya se aseguraron al lado Así que ya pueden estar tranquilos Les conviene dejarlo ahí Al Club Nine Que esté solo con 3 rondas Y complicarles el lado Porque en caso de perder la pistola Ya prácticamente tendría el mapa perdido Así que De hecho los chicos de 100 tips No compraron una WP Y eso me sorprende muchísimo Teniendo en cuenta que Caratisfaction Juega muy bien Con la WP En vértigo Pero también hay que decir Que Juega muy bien En su lado CT No sé qué tan estudiado Lo tengan en su lado CT Igual con la agresividad Que están teniendo 100 tips No sé si es necesaria la AP Más con todo el P Porque les está saliendo Todos los chicos O sea Creo que una AP Los retrasaría un poco Los ingresos Exacto Y de hecho Ahora mismo JKM Que está esperando a ver Se le muestre Oh sí Que no Faya la bala Pero el Juega no la sabe El smoke automáticamente Para evitar que se queme Y van a tener que entrar Van a tener que defender Veo con flop Y que se iba una Pero CTR elimina dos Siempre se le alinean A este jugador No sé cómo lo hace Lanza el molo Para intentar evitar el plant La Adeto también La Adeto que lo elimina ZR 3 vs 3 La bomba que no se ha plantado Pero queda todavía Un minuto en el reloj Y los chicos Dejando clips Que aún tienen tiempo Para jugar esta ronda Lanza la Adeto Era bastante buena Deja muy tocado JT Más encima que se quema un tanto Van a ponerse Adep A plantar la bomba Y va a ser 3 a 3 En la ronda Sale de ahí vivo No sé ni cómo El jugador Red Faction Mirando las espaldas Cuando en verdad Los tres jugadores vienen Por la zona DCT Y Sonic ya está abriendo ángulo Mod que elimina Jake Que es más encima Que Sonic elimina Gratifaction Tan solamente queda un jugador Es Lillas En el reloj 3 Y ni él puede ganar esta ronda Porque ya lo eliminaba Mod Y va a ser cuarta Para Cloud9 Por fin Lo que quiero decir es Por fin Cloud9 Puede hacer un buen retake De esta manera Otra vez complicándose Entrando los tres Por el mismo lado Tratando de De lograr ese ingreso 3 contra 3 Quizás Eh Se complicaban un poco Porque a mi parecer Hacer un ingreso De retake Desde los tres En el mismo lugar En un site como A Que tiene tantos ángulos Para limpiar No sé si es lo correcto Pero les terminó saliendo bien Sonic y Mod Que podían hacer las primeras bajas Y después bueno ¿No? En la parte de Rampa escondida No tenían chance No tenían nada para hacer Contra ese retake Me parece medio agresivo Haber querido tratar de De salir Está bien que tengan Economía de sobra Pero le regalaste Eh Más economía Le diste 300 pesos más Por la kill Más el AK que perdiste Eh Terminó llevándose Algo más a favor La gente que ya había cerrado La ronda Me parece ya ahí Era darte vuelta Y te guardar Otra vez no te quedaba La ibas a perder igual Si la verdad es que Elias No tenía mucha oportunidad De ganar esa ronda En cuanto sus dos compañeros Murieron sin llevarse a nadie Ahí la cosa se le complicó demasiado Ya sabían dónde estaba No podía estar en el CT Tampoco podía estar en pasillo Así que solamente quedaba La zona de rampa Que Bueno Terminó siendo bastante Bastante Complicada De De defender Exacto Al parecer Es Una Una Pausa táctica Ocuparon dos temas Solamente En esta En esta ronda Curioso No es para menos eh Están en un 4-8 Necesitan estas rondas Para pasar de lado Y estar tranquilos Y empezar con el pie derecho Del lado TT No Me da risa Me da risa Me da risa el chat Que De hecho Red Faction No sabía que se podían pedir Dos pausas seguidas Si Y es que Es que es sumamente raro Yo tampoco Bueno es súper raro Por el tema de que Tienes 4 pausas Para todo el partido Y recién vas a la ronda 13 Entonces Puede ser muy curioso Y obviamente Estaba El hat fan Ahí en el chat Los chicos De Cloud9 Que van a jugar bastante agresivos A la zona de rampa Creo yo De nuevo Intentando buscar algún tipo de kill Pero en verdad Ahora mismo Buscando el Dips Cambiando el ritmo Sabes? Están jugando muy agresivos Muy rápido Y ahora Con más calma Esperando algún tipo de avance Por parte de Cloud9 Dato de color La gente de Centips No tocó La entrada de B Si Cuando entraron por B Fue por medio Salvo por una Que fue un rush excelente Una de las primeras rondas Pero después No volvió a lograr B Y esto La gente de Cloud9 No lo está aprovechando Para sacar información Si Sonic lo tienen ahí Lo tienen de ancla Le dicen Tu no adelantas No importa cuánto tiempo pase En cuanto veamos bomba Tu rotas Y eso están haciendo de hecho Están jugando eso Y es raro Yo a Sonic lo tendría quizás Tratando de De infiltrarse por atrás O O obligándolos a jugar Esa es donde son más No? Y ojo Doble pick Se iba al primero Se iba al segundo Fácil para Mott Y Easy Peasy No perdió nada de vida Los dos hechos que son Bastante bonitos Ozzy que se le viene quemando Un tanto 66 de vida Que se queda el jugador Y el 3 para 5 Que es Muy Muy favorable Para Cloud9 En estos últimos segundos De la ronda Excelente Por parte Ahí De la gente De Cloud9 Con ese pick hermoso Que terminó haciendo Casi se le agarran junto al niño Para poder traerlo Pero no le salió Muy preciso No le salió 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 Si De ahí Alguna No le salió No le salió No le salió Si 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 Puede que Ahora mismo Como dije antes Van a perder Casi todos Desde cúmeros No le salió No le salió No le salió Entonces No le salió T tuvieron hasta ya Más Si No le salió Más ha matado sin hacer impacto Porque igual a ZR lo han matado mucho más Pero las multigills que ha hecho Han dado bastantes oportunidades a su equipo Gratifaction que vuelve a recibir daño Sin poder ver a nadie o hacer daño de vuelta Estos se quedan un 5 para 5 Con un gratifaction a 69 de vida Calma, calma Por parte de los de Cloud9 Mira medio En rampa En rampa específicamente Hay mucha mucha gente Bueno, Floppy está casi regalando Van a jugar el retake al parecer Va a caer el primer humo Floppy que tiene listo, listo el molo Pero aún no lo tiene por qué lanzar Pero lanzó de todos modos Van a evitar el plantel La agresiva por parte de los chicos de Cloud9 Clips Que sigue haciendo presencia Vuelven a emplear Zyde El bait del plantel no funciona todavía No pueden Ay, recién se van a poner a plantar de verdad Y puede ser kill La van a conseguir No falla la bala a un CJ Kaze que sale vivo Y debe estar agradecido a todos los dioses Va a ponerse a defusar de una ¿Van a ponerse a defusar de una? ¿Puede ser? No lo escucharon Creo pareciera JT Kerminate que se pone a defusar de una Y sí, la van a lograr 7 out en el marcador Y que la menina que mete a esa De la nada Que bien Que bien La hicieron muy bien Sabían que los jugadores De Cientips Estaban todos en rampa O en madera No tenían chance de haberse infiltrado Mejor en el site Tuvieron que retroceder Por la agresividad De las armas Que estaba logrando Cloud9 Y aprovecharon eso Una smoke Una flash Que revolveron para rampa Y los jugadores De Cloud9 Que apoyaron a su compañero Estaban defusando Para que no se escuche De defus Y para que se distraigan Con la agresividad Que estaban logrando Dejaron a su compañero Prácticamente De defusar de gratis Y terminaron prácticamente Con el lado Perfecto para ellos En un mapa Que se les estaba complicando Con un Cientips Que había sacado Si no me equivoco 6 rondas seguidas Al hilo Y después 2 Habían quedado con ese 8 hermosos Habían logrado Cloud9 Que no podía acomodarse Pero Mira ahora Si están Mucho mejor Que hace unas cuantas rondas Y a mi parecer Es una primera mitad Excelente Por parte de Cloud9 O sea 7 a 8 No es algo común Y Tan solamente falta Que el ready Lo de el admin Para que empiece Esta segunda mitad De Vertigo Donde veremos Si Cloud9 Puede ganar Este mapa O si Puede cerrarlo Si yo creo Por lo que estoy viendo Por como se acomodó Cloud9 Le tengo más fe Que a lo que le tuve Al principio Quizás Mira si Floppy Logra empezar a matar De nuevo La unión Va a despegar De una manera Porque ya están Todos pegando Si 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 Igual le tengo Mucha fe a Ose Que roba varios tiros De AP Desde el lado De CT Pero Le tengo mucha fe También Me interesa mucho Ver a Gratifaction Que mira No va a comprar Esta ronda Al parecer Pareciera O están pensando Aún todavía Que hacer Y Si llega Si llega a tener Una AP en sus manos La zona de rampa De A Va a estar Explosurada Completamente Si si No me parece Una mala idea No comprar Ya sus compañeros Realmente sacaron Chaleco Yo creo que conviene Que Elias Saque Un defuse Y Latifaction Vaya full eco Y se guarde eso Y trate de hacer Un poco de daño Quizás De el sal No Nos cayó en la boca Y ahí compró Mira Es que Eso es muy riesgoso Igual Si Porque Aún si Aún si Ganas la ronda De pistola Puedes perder la siguiente Entonces Si o si Tienes que intentar Ganar la ronda De pistola Pensar Que la vas a ganar Y después Comprarte una WP Es Demasiada confianza En el equipo Si Si Yo creo que Si terminaban mejor Tipo un 10-5 O un 11-4 Y lo podía hacer Si Pero ahora no Los chicos Los chicos de Que están caminando Curioso Están Simplemente Evitando hacer Un poco más ruido Y cuidado Con Jack Que este Sigue la primera Busca la doble Le empiezan a pasar O sea que lo eliminaba ZR Que le empiezan a pasar Por la espalda Y con esta La primera Va la venteta Con esta la segunda La con esta ZR está la triple Pero Sonic Que lo eliminaba Dos para tres Lias Que tiene la oportunidad De eliminarlo Y justamente lo elimina Tan solamente queda JT En el uno Para tres Más que complicado Ratifaction Que puede eliminarlo Y yo creo Que lo va a lograr Va a piquerle A su compañero Y sí Ratifaction Que lo elimina 7-9 En el marcador Excelente Excelente Lo que acaba Cersei Tipo Las rondas pistol Que vimos hasta ahora Fueron las dos Perfectas por el 2-CT O sea Unas balas Tremendas Y lo teníamos ahí Si no me equivoco Era ZR Que lograba hacer Dos kills Desde la parte De escalera de B Antes de morir Y ayudó muchísimo Eso a sus compañeros Para que Puedan terminar Cerrando Este side Del cual quería Pasar Pero bueno Ahí tenemos Una full Ego por parte De ellos Y la gente De 100 kills Que también sale Bastante agresiva Dos famas Dos SMG Y una M4 Muy pocas latas Un gusto Por parte De ellas Yo hubiese ido Por otra Por otras famas Más Checking Que va a detonar El puente Ah No hizo nada No hizo nada Repite Repite Ah Es que Lo demás Es que rebotó En la caja de madera Ya que es que Se llevó una kill Se llevó una doble La primera Pueda hacerse la triple Llegaba Tiene que irme a ayudarlo Los jugadores con la Jota Que hacen muchísimo daño Y Hunter Thieves Que van a esta ronda 10 a 7 Fácil la ronda Para ellos Exactamente Qué lástima Porque le habían cargado Muy bien La parte De clone 9 Habían esquivado Esa de toco Muy bien Como para hacer Mucho daño Pero se separaron Un poco Empezaron a pasar De a 2 o 3 Y no todos juntos Y esa baja En rampa Les complicó Se pudo Como Hunter Thieves Y con un spray Hermoso Se terminó Llegando a todos Ahora empieza la ronda De hecho Los chicos de Cloud 9 Que compran de todo De todo Para intentar ganarla Y Sonic Que va a tener que correr Porque creo que va a ser Dos primeros a ser en contacto No De hecho Se van a ir Para medio Era CTR Que se va a ir para medio Y estamos pasando Para esta zona de rampa Doble para Jack Jack Que lo ayudaba Con una kill también Esto se pone En un 2 para 5 En una ronda Muy desfavorable Para Cloud 9 Bastante Bastante difícil Máxima Que ya le están ruchando Lo habrán escuchado Y se están yendo Para B Y está totalmente Cantado Está totalmente Cantado Y los chicos De Cloud 9 Que van a tener que pegar Una bala forita Si quieren entrar Casi que iliso Ya estaba floppy Muy muy tocado Hermoría Bueno Se da Z Y tan solamente Queda un jugador Y a ZR Lo sabe Lo quiere correr Y lo va a eliminar Doble para ZR Elimina floppy 11 a 7 En el marcador La confianza Que se está teniendo De Cientips Desde el cambio de lado Los estamos viendo Muy agresivos En la pistola También lo mismo Se filtraba uno En la parte de B Los dejaba pasar Y los mataba Y ahora Los estamos viendo Muy muy fuertes Muy agresivos En el primer bui De Cloud 9 No pudieron hacer Nada No pudieron hacer Absolutamente Nada Contra la gente De Cientips Está muy bien planteado El mapa por parte de ellos Recordemos que es un pick Así que Es entendible También quizás La fuerza para que se tienen Y la confianza Y la T-Fashion Que ya está sacando Información de rampa No había nadie Y ojo con esto Que si sigue avanzando Vemos a como La gente De Cientips Ya tienen dos jugadores Mirando la parte de medio Y dos jugadores En el side B Va a ser una explosión Por el mid side Por parte de los chicos De Cloud 9 Que están Con 2 de K Y todos con P50 Ojo con esto Jakey S Que está en el ángulo Esperando una flash Para tratar de saber Un poco de información Pero no se asoma nadie La gente de Cloud 9 Espera La va a jugar tranquila La ronda Perfecto Me parece una buena decisión Porque Tienen que esperar Que esas 2 de K Tomen el ángulo Y de paso Les hacen gastar Un poco de economía Y de latas A la gente De Cientips Y ahora se acomodan Para la parte De puente Y rampa Vamos a ver Cómo explotan esto Porque Gratifaction Sigue sacando Saltando Para poder sacar Esa información Y está solo En esa idea Así que si hacen bien La explosión Y ese daño Tienen libre El ojo Que Gratifaction Ya se llega El primero canto De información Queda solo en 12 de vida Y ya tienen su compañero Jakey S Ahí Para poder Ayudarlo Es Excelente La rapidez Con la que En este mapa Se puede Cambiar de side a side Y esto lo hacen otra No Jakey S Termina llevándose Al segundo jugador El tercero Perfecto Jakey S Con el quinto No dejan plantar Ronda perfecta Para Cientips Tremenda ronda Por parte de los chicos De Cientips 12 de 7 En el marcador Y ellos Que ahora mismo Van a poder comprar Fácilmente Esta y la siguiente Ronda Pero Clown 9 es otra Historia ¿Sabes? Si 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 Los veo Los veo descoordinados Quizás para Para lo que les resta En el mapa Agregale que su economía No es muy buena Si llegan a perder Esta ronda Se ponen 13-7 Luego Tendrían que Intentar hacer Una especie De eco Cursado Podrían quedar En 14-7 Y cuando Clown 9 ya Seguiría Completamente De Del mapa Si 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 Los veo complicados Y no los veo Con ideas fuertes Para una entrada A un site Fíjate que están Todos aquí Están todos en rampa Y el jugador Que está en terror Prácticamente No está sacando Información Desde medio No está Ahora va a empezar Quizás a tratear Para comer Espacio Sonic Que prende fuego A la escalera De B Pero mira Donde está ZR Ya tiene toda La información Si JT Está jugando Muy preciso Y las ideas De Clown 9 Que no terminan De ejercer fuerza No terminan De lograr Quizás Desentibrar La mentalidad De los jugadores Y hacer Lograr Rotaciones Y JT Que ya está avanzando Por la parte de rampa Junto con su compañero Sonic Con la C4 Que lo acaba de ver A Mod A esta rampa Le ponen una Junto con su compañero A Mod No lo dejan jugar Ya están pasando Poniendo el site Y ojo con esto Que Díaz Se termina Llevando a Sonic Muy bien JT Que se lleva El segundo Díaz Con el tercero Que bien Que está jugando Díaz Por Dios JT Que está En la parte de A Infiltrado Pero La C4 Con su compañero Está en el site Tiene que hacer algo Tiene que Pushear fuerte Tiene que volver Con él Porque ya se le complica A la gente De Clone 9 Perfecto Líaz Con otra baja Más Lo que está jugando Este chico Por Dios Si no se le pide Esta partida Le pegan el palo No lo para nadie Más encima Es entre Líaz Y Sonic Si, si, si Y ojo Mirá donde está Líaz En el medio De las mods Lo escuchó corron Lo escuchó corron JT Que Fini Quita la ronda 13-7 Y es justo Lo que decías vos 13-7 Ahora no tienen dinero Un eco forzado Que se puede poner Un 14-7 Y ahí Ya se fue completamente Es que en cuanto te doblan En rondas Y ya estando En la segunda mitad No, no, no La partida se pone Muy cuesta arriba Cloud9 Que, mira Yo creo que Cloud9 Ahora mismo Tiene que pensar Demos nuestro mejor esfuerzo Intentemos hacer alguna cosa Si no nos sale No nos frustremos Y pensemos En Train ¿Sabes? Eso tiene que Tienen que pensar en Train No porque esté perdido Este mapa Que, por cierto Yo creo que si lo está Pero No solamente por eso Sino también Para no perder Su momentum Imagínate que Y Sonic se frustra Con esta partida Pierdes completamente El momentum Que tenías A tu mejor jugador Pegando todo lo que podía ¿Sabes? Sí Sí, sí, sí No, tiene igual que vos Exactamente Igual que vos Cloud9 Tiene que estar Con cabeza en fría Y ya estar pensando Sigue en el segundo mapa Porque más allá Del resultado Deja que llevar Se les vuelve Claro Ahora van a Empezar a fregar Los chicos Deja Under Tape Se lleva una Casi deja el otro Muy tocado Floppy Que va a sorrir No sé ni cómo Sale corriendo Echa pedo de 50 Que tampoco pega Muchas falas A través del humo Y se va a quedar En un 4 para 5 Ritek Y ya va a empezar Las flaches Que van a caer Y Floppy Que se pasaba Todo JT Que se va a una Que moría Doble para Mujete JT game Iba a ser fácil Pero chicos Deja Under Tape 14-7 Solamente perdieron Un jugador Y Bueno Esta es la ronda Importante Esta es la ronda Importante Para Cloud9 Que va a tener Que evitar El matchpoint Por parte De Deja Under Tape Sí Es importante también Que lograron plantar Más allá De todo Todo el daño Que lograron hacer A través de las esmobes De la gente De Deja Under Tape Lograron plantar Y les dio Esa poquita economía Que les hacía falta Para estar tranquilos Ahí lo vemos A todos los jugadores Comprar y estar Con 2k O 1k y medio Así que la próxima ronda Uff La voce Que ya se enojó Sacó la P Así que Vamos a ver Que plantean ahora Y yo creo que Cientips Está en un momento Muy fuerte también A nivel colectivo No solo a nivel Individual Como decíamos De Cloud9 Que no tienen que perder A sus jugadores Sonic Que está jugando Una verdad Cientips Vienen todos Con Fire Así que Creo que para Super Mario Van a terminar Y a ocio La P Matando a Latifaction En el Pixel Con la segunda baja Excelente Lo que no hizo De ese estilo Lo está logrando Ahora Descuenta Dos jugadores De Cientips Gana la parte de medio Queda solo AZR Recubriendo ahí Díaz Desde la parte De la parte De un PSY Que se termina Que lindo Lo que hace Muchachos Por Dios Es impedido Lo cual Sonic Empieza a latear Para que no le sigan Tomando información Floppy con mod Que van a tomar La parte de puente Con AC4 Me parece que van a encarar Esto para el PSY De Sonic Caminando tranquilo Para que no se escuche La información De parte de medio AZR Una lectura Excelente Ya empieza A dominar Un poquito La información De A Mirá Shake Yes Mirá Shake Yes Ya comió todo Esto es lo que yo te digo Que le faltó a Cruz9 De la parte de CT No había un jugador Que coma las espaldas No había un jugador Que coma las espaldas Les comió completamente Encanta el hecho De que no están yendo Para B Sino que están dirigiéndose Para esta zona de A Que llegan las rotaciones Por parte de 100 Thips Van a lanzar ese primer molo Para evitar el plant Cercano Va a intentar chutear Hace mucho daño Lías que elimina Floppy No sé Creo que ni él sabe Cómo lo mató Y va a ser Una Un post plante Bastante difícil Espera a Cruz9 Pero más encima Es porque Jake Yes Ya les comió las espaldas AZR Que elimina Ozzy Pero Jake Yes Elimina Mott Y dan solamente queda Sonic Que Tiene que evitar el match point Por parte de 100 Thips Sonic en el 1 para 2 En el 1 para 2 Después de que elimina Lías Y dan solamente queda Uh Él contra el mundo Y Js Que lo elimina Hace ronda Pero chicos De 100 Thips 15-7 en el marcador Yo solo te voy a recordar Una cosa ¿Te acuerdas más o menos Como estaba Jake Y ese en el lado anterior? Último Exactamente Mirá cómo está ahora 15-11 Mira Cómo se nota que Cómo se nota que es mejor Defendiendo que atacando Exactamente Aunque el que me está desaccionando Desde el que me está desaccionando Un poco es Gratifaction Pero también está aportando Los equipos No podemos ser demasiado duros Con él Recién ahora Saca una AP Y tiene la libertad Y tiene la libertad De jugarla Ok Ok Como decías vos Gratifaction no está No sé si es que me está desaccionando Sino que sus compañeros Empezaron a jugar Más de los que está desaccionando ¿Qué pasó? No disparaba Ahí Conectaba la La Tiro Y es que lo ayudaba Doble para él JT que traía a su compañero Pero Gratifaction no eliminaba JT No solamente queda Sonic En el 1 para 4 Si no se Si no se puede hacer el 1 para 2 Está más que complicado En el 1 para 4 Van a Empezar a adelantarle Y creo que va a ser A ZR Quien lo puede eliminar Pero Sonic Que tiene el ángulo fijo En la zona De Uy De cemento Con estas primeras panas Y van a la segunda La flash era bastante buena Gratifaction Justamente La persona que estaba hablando De que me estaba desaccionando un poco Se lleva Una triple kill Y va a ser ronda Para chicos de Hunter's Trips Y primer partido Exactamente ¿Qué decir? ¿No? Un centíx Bastante Bastante superior Al gusto Con lo que fue Club 9 Espero que Club 9 En su mapa Pueda Acomodarse Y tratar de llevar esto A un tercer mapa Porque si 100 ¿Cómo es? ¿Ahora? Una serie cerrada Bajando rápido Sí No Sí Literalmente Tienen que jugar igual Dominar el lado CT Porque Train Es justamente Muy Muy CT Y al Igual que Los chicos de Club 9 Yo creo que van a tener Mucha más confianza En su Lado En su Peak O sea Si Hunter Thief Ya tuvo confianza En este peak Cloud 9 Debería tener la misma confianza En Train Así que Vamos a ver Que se cuece Allá Entonces Gente Vamos a ir Una pequeña pausa Después de este primer partido Que terminó Para la gente Que recién se está Reanudando 16 7 Así que gente Nos vemos Bien Que no le da El tiempo Como para responder Con ninguna bala ¿Qué? Avanzó Teco también Lo tiré a juegos Que De la información De algo El juego Que es muy bueno Para el área De simple Es un muy tertario Para parar Que no puede pedir Arliff Con la doble O sea Si fue con la triple Y que para el 1 vs 2 Que necesita el club Si quieren dar vuelta Este mapa Necesita mucho Si sube el ataúl Para tratar de ganar Otro ángulo No va a espamear MSD No va a espamearlo Van a tirar 15 de vida No Si queda Si mal Y llega El defuse Llegó El defuse De MSD Taco Que va a cortar rotaciones Taco Lo está esperando ¡Gorra con las manos! Y a dormir La siesta Y lo va a fallar Lo va a fallar Que no puedo creer El disrespecho Lo devuelve La sutileza Y la tranquilidad Sabe El tercer jugador Tese No la de corta No complica Tese También Ponía la doble Baja Si se baja Lo ponen Cuadruple Que hace Tese Limpieza En este Side Perfecto Y pone Lace Nomás A nivel tier alto Generalmente El entry frag Es el que más muere Y no muchas veces Consigue el kill Pero si consigue el espacio Seguramente Él comunique Chicos Yo salgo mirando a Cemento El que está atrás Dejan que salir Mirando en lo que se llama Default O los brasileros Le dicen La zona de Fallen Si yo me tengo que armar Un dream team Noxe Claramente como líder Lo llevo a Luken Lo llevo a Mayer Lo llevo a Rever Y lo llevo a 1962 Drive DGT Y el señor Maxuja Mucha, mucha experiencia Tanto joven Como legendaria De todo esto Y lo llevo a buscarlo Lo llevo a buscar con la... Que empieza... Que hermoso 2K Ronda para los chicos Aguanta que después Ahí ya Felicitar a su compañero Mua por medio Mua por medio Suramente Acá entre Que a NGV Ay, ay, ay Mirá como le pasan Ahí está Disfrute Que a NGV Ahora ya sabe Dónde están los dos Lo ve Vinicilamente Lo descuenta Y le sigue tirando Y lo va a pintar Uy, uy, Vinny Uy, uy, uy Geni, va con la de esto Geni, guarda con esa de esto Para el en 48 ¡Galó! ¡Toma, Geni! ¡Coptura! ¡Un Fallenmon! ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Fallenmon! Y de acá TRK ¡Uy! ¡Terrecaviola! 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 Haciendo retake Para la gente Chao, Juani Que empieza ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Dos carros! Así que consigue Comerse un par de balas Y Fer que se va a ver Obligado a tirar un espreme Porque le están empezando a rushear Consigue las tres vacas La cuarta también Y venga el quinto En estos dos parados Donde él queda muy, muy tocado Por el que tiene que seguir Intentando Ahora sí La tercera Era la vencida Consigue la baja Sobre el RCF Guarda con las alturas ¡Qué! Doble Que nos quedan las dos armas De fanáticos Eso no me inspira Con ¡Uh! Rapidito para 4 vs 4 Porque el Crips También pisa en el acil ¡Oh! ¡Oh! Chips Yendo a buscar la baja Escuchó el tic Del C4 Lo estaba plantando Pero no logró Denegar esta posibilidad De bro ¡Oh! 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 Elimina TRK De los tres Que son No hay No hay trades Por parte de los chicos De mini Brasil Estas 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 Así que se lleva la doble Gente Acabamos de tener Una semana Más que Picante En la escena Del counter Más que picante Para quienes no se dieron cuenta Yo soy Giro Caster y creador De contenidos Para Pika Studios Y quiero contarles Que mi BR Parece que llora Por todo Como chicos Chicos Literalmente Se quejan De que los chitean Se quejan De que los tiempos Se quejan De absolutamente Todo Pero De todos modos Lograron Clasificar A la Roturrio A la C-Summit Número 6 Que estamos transmitiendo Acá Por Pika Studios También Se va cerrando La Oro League El Betis Perdió Contra Redemption Y se sigue Deserrotando También la liga De TDJ Con muy Muy buenos Resultados Muy interesantes También Así que Esto Y mucho más No se lo pierdan Que lo van a poder ver Tanto en la pantalla De Pika Como en nuestro programa El que tenemos Con Reduas Y Locomotion Llamado Postmatch Llega la pantalla De Pika CES Summit 6 Online El segundo Gran evento Clasificatorio Al Major En el que competirán Los principales Equipos De Europa Y América Durante las próximas Dos semanas Todos los días Cuatro series Diarias Que encontrarás Exclusivamente Para Latinoamérica En twitch.tv Barra pic Guión bajo Latam Comparte con nosotros El mejor CSGO Del mundo Junto a los mejores